¡Hola, granjeros! ¡Vamos a conocer al señor señal de tránsito! Queremos hablarte ¡Dinos qué hacer! ¡Dinos qué hacer! ¡Cuándo avanzar! ¡Cuándo avanzar! ¡Y cuándo parar! ¡Y cuándo parar! Si ves el rojo debes parar ¡Te detendrás! ¡Te detendrás! Si ves el rojo debes parar ¡Con el rojo te detendrás! Si ves el rojo debes parar ¡Te detendrás! ¡Te detendrás! Si ves el rojo debes parar ¡Con el rojo te detendrás! Queremos hablarte Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuando parar Y cuando parar Si ves el verde avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar Si ves el verde avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar Queremos hablarte Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuando parar Y cuando parar Si ves amarillo va a cambiar A cambiar Si ves amarillo va a cambiar Precaución será Si ves amarillo va a cambiar A cambiar ¡A cambiar! Si ves amarillo va a cambiar Precaución será Gracias, señor señal de tránsito Ha sido de mucha ayuda ¿No es cierto, granjeros? ¡Nos vemos pronto!